Hola, muy buenas tardes a todos suscriptores del canal de G90, espero que todos se encuentren muy bien Pues en esta ocasión ya es el último video del año que estoy grabando, hoy es día 27 de diciembre del año 2021 Probablemente este video lo estarán viendo hasta el próximo año, ya será un video super atasado que estarán viendo por ahí Y pues este video va a ser acerca de los lanzamientos perfumísticos que yo adquirí durante el 2021 de los 4 catálogos que vendo Como saben muy bien que son Arabella, Abun, Fuller y Stanko Así que comencemos El primer perfume que tengo por aquí es el Chocolop, este se lanzó en la campaña 3 Y como se pueden dar cuenta ya está a la mitad, de este ya les tengo reseña en el canal por si desean ir a verlo Es un aroma super agradable, gourmand, algo avainillado, atalcadito, muy buen perfume de caballero que se lo recuerdo bastante Sobre todo en la época de primavera, otoño y invierno lo van a disfrutar muy bien y en la primavera, verano también se disfruta Pero siento que va más para otoño y invierno Sale el Blumen que este la fue lanzamiento en campaña 5, este me ha encantado porque lo he usado como unas dos o tres veces desde que lo adquirí Pero con pocas atomizaciones lo que me sorprende es que dura bastante el aroma, tiene un aroma Tiene acuosidad, tiene madera Este ya también, espero tirarles próximamente reseña este perfumito porque la verdad si me ha encantado Seguimos con el siguiente lanzamiento que fue el Ero, este se lanzó en campaña 12 y recuerdo que en campaña 10 me llegó el demo de este perfume Y pues este es mi demo, de hecho lo he usado bastante pero le he cuidado, hasta ahorita no me he pedido repuesta de este perfume Y es un aroma muy, tiene funciones, muy aromático, tiene bastantes hierbas, tiene acorres marinos, tiene varias Es muy bueno, este también prácticamente espero reseñárselos Se me estaba pasando previamente este intenso Este se lanzó en la campaña previa, en la 11 Este fue en aquella campaña se lanzó De este también ya les tengo reseña en el canal por si desean ir a verlo Ya está reseñado este perfume Este es muy bueno, este te lo recomiendo mucho para la tarde noche porque me siento que en el día De hecho en otoño y invierno es la época que más se disfruta Porque en mi verano puede ser un poco hostigante porque es un oriental maderoso y es súper potente Pasamos a Victorios, este se lanzó en la campaña 17 este perfume Es muy bueno La verdad que a mi lo que me encanta es que es un maderoso especiado La verdad que tiene unas vallas y esta pimientita muy agradable y muy rico Este igual lo he usado muy poco pero me ha encantado la verdad este perfumito desde que lo compré Ya me duró bastante, igual con muy pocas atomizaciones que me he echado me ha durado bastante Lo he usado nada más 3 veces y me ha encantado una así, muy bueno Se me estaba olvidando decirles que a un costado del video les voy a estar dando la imagen La imagen de la campaña donde se lanzó y como venía el perfume Seguimos en la campaña 19 Se lanzó el Blue Intense, este es el hermanito del Blue En la campaña 19 fue el lanzamiento Este aroma siento que en otoño y invierno se disfruta muy bien Igual en primavera, verano porque es un aroma muy fresco Tampoco es muy hostigante Tampoco así que te vas a... Está muy agradable A mi lo que me encanta mucho es el de Tiber y el tabaco que tiene también Próximamente espero sacarle la reseña de perfume Había un poco de río de la calle, perdón disculpen si voy a usar el video Ahora vamos al tattoo attraction que este fue el lanzamiento en campaña 21 Y a mi me llegó el demo en la campaña 19 del perfume Igual ya le bajé bastante al perfume, se pueden dar cuenta Ya lo tengo al cuarto Ya espero próximamente pedirme también un reposter porque si me ha encantado Lo único que si me desagrada de este perfume es que mancha la ropa blanca De preferencia pongas en la ropa de color oscuro o en la piel porque si es el único detalle que no me gustó Está... Tiene de todo, tiene un poco, la verdad tiene Tiene bambú, tiene un poco de sándalo y tiene notas acordes así como de vallas o frutos rojos Me encanta bastante Muy buena la fragancia Pasamos a campaña 22 Que este fue el lanzamiento del Urban Tubil de la calaverita Igual ya lo he estado usando bastante, se lo he usado como unas 5 veces Y ya lo llevo a la mitad, igual espero precisamente pedirme un reposter porque me ha encantado Muy bueno Pero recuerdo que en la campaña 22 lo pedí y me llegó agotado Y lo volví a pedir nuevamente en la campaña 24 Y en esa campaña si me llegó En la campaña 24 si me llegó este perfume Y me ha encantado La verdad que la familia olfativa pues se las dejo Pero ya que lo reseñé les diré a fondo Pero la verdad que este perfume tiene de todo un poco Y para finalizar En campaña 24 Yo adquirí la preventa de la Gonzo Igual lo he estado usando muy poco Y la verdad que igual Un perfume que me ha durado en decida media Pues tampoco ha sido de mis favoritos Pero es pasable Ahorita en esta época de otoño e invierno se disfruta muy bien Aunque también para la primavera, verano se disfrutaría bastante La verdad que les mentiría Y este también yo lo adquirí en preventa en campaña 24 Ya que no iban a mandar el demo Y pues yo lo adquirí en aquella campaña Y este fue el lanzamiento en campaña 26 En la última campaña del año se lanzó la de Gonzo Y la verdad es una fragancia muy juvenil Muy agradable Tiene toques frutales Tiene toques un poquito maderosos De todo un poco Es una fragancia muy divertida la verdad Y muy coqueta También espero próximamente reseñarla Listo nuevamente seguimos Perdón es que estaba despejando un poquito a mi Ahora vamos a pasar con los de abón Los de fumes de abón Que el primero que sale es el Musk Intense Desafortunadamente no tengo la colonia de La colonia original Tengo nada más el agua de tocador Esta la adquirí en la campaña 20 En la oferta del Buen Fin Y la verdad que si me encantó Lo he usado muy poquito Y para la verdad me ha agradado su aroma Se pone directamente en la mano Me ha encantado lo he usado muy poquito Pero me ha encantado aún así su aroma Con este poquito que me he puesto La verdad que es una Dura bastante Es un aroma muy marino Muy como si hubiera uno en el mar Ahora si esa brisa La verdad que eso me recuerda A esta fragancia también Y aproximadamente espero reseñarla Este es el primer lanzamiento Que adquirí en abón El de campaña 4 De ahí nos vamos a la Look Me Que esta se lanzó en campaña número 5 De esta ya les tengo reseña en el canal Por si desean ir a verla Es un especiado maderoso Tiene nuez raíz de vetiver Entre otras notas Muy buena fragancia Se la recomiendo bastante Pasamos a campaña 6 Aquí este es el X-Nope Miami Nada es que también ya les tengo reseña En el canal de esta fragancia Por si desean ir a verla Es un aroma muy frutal Tiene unas piñas increíbles La verdad que es un perfume muy fresco Que siento que se disfrutaría muy bien En otoño y invierno Pero este siento que es más para la primavera Verano Porque es súper frutal Y muy agradable En campaña 9 Que fue la campaña que yo me escribí en Abón Adquirí la nueva 300 kilómetros virtual adrenalin Que es un aroma Tiene este Tiene un toque de De vodka tonic Tiene un toque de limón Tiene varias iguales También espero reseñarla próximamente Es un aroma súper fresco Y me ha encantado la verdad Muy buena Como la mayoría de las 600 kilómetros por hora Campaña 13 Adquirí previamente En el amor contigo De la campaña 11 Yo adquirí la Census Voyage Que esta también ya las tengo reseña En el canal Por si desean ir a verla Esta fragancia Es un aroma súper fresco Que siento que Va muy bien en otoño y invierno Incluso esta primavera Verano Ya que El ciprés italiano Que tiene en las hojas de Es un aroma súper agradable Que tiene Es un aroma Que lo pueden usar Tanto jóvenes Como adultos Esta junto con la Supreme Siento que son de las más juveniles Que tiene el ascensos En campaña 15 Se lanzó la attraction desire Que esta yo la adquirí en el abón contigo De la campaña 12 Porque nos salió en preventa Y esta ya la También ya les tengo reseña En el canal de esta attraction desire Por si desean ir a verla Es una palma súper sensual Muy potente a mí Ha sido de los attraction Que más me ha encantado La verdad que por su aroma Que tiene Súper agradable Es muy rico Esa nota de cereza Se le siente muy marcada Al perfume Y pues para enamorar O por una cita Este perfume es muy bueno Ahora sí Pasamos a la campaña 17 Que este perfume Yo lo adquirí En el abón contigo De campaña 15 igual En este perfume Ya tengo la reseña grabada Espero ya próximamente Sacarla Ya sea en estas semanas O inclusive meses después La Black Suit Hot Y esta se lanzó En la campaña 17 La verdad que tiene Un tabaco Y unas tontas de tabaco Y un whisky bourbon Que súper enamoran Se me estaba pasando a mostrar Esta yo la adquirí En el abón contigo De campaña 14 Esta Oslo Instic Y fue lanzamiento En la campaña número 16 Igual lo he usado muy poco Pero igual con ese poquito Que me he puesto Me ha encantado Y muy poquito Le he bajado Pero me he encantado Lo he usado además Como dos veces Pero tiene unas notas Agradables Especias Es como un tipo Maderoso especial También ya está bien Ya les tengo reseña Grabada este perfume Espero sacarla también Próximamente Y ya de último El último lanzamiento De abón Del año 2021 Fue La 300 kilómetros Pora gamer Que esta se lanzó En la campaña 20 En la campaña de navidad La última de abón Y esta yo la adquirí Previamente En el abón contigo De campaña 18 Y ya en campaña 20 Fue su nacionita La verdad que también Me ha encantado Pues igual Ya la dejé bastante Creo que ya va Abajo de la mitad A ver si se pueden fijar Si ya la tengo Casi abajo de la mitad Muy buena La verdad Súper recomendable Tiene unas notas De vallas Tiene una nuez Tiene así Es una fusión de todos Como si estuvieras En un juego Jugando La verdad que Como decía su nombre Fue creación de jugadores Y también Espero ya próximamente Ya también Les tengo una reseña Grabada De este perfume También próximamente Espero sacarlas Hemos finalizado Ya con los de abón Ahora vamos a pasar Con los de fuller Que solamente son dos Primeramente Está el escapar de turbo Que este se lanzó En campaña 6 Pero yo todavía No comenzaba A vender fuller Pero me di a la tarea De investigar Cuáles son los lanzamientos Que se lanzaron En fuller Durante el año Durante el año Y este fue el primer Que adquirí El escapar de turbo Obviamente que Esta yo la adquirí En las campañas previas Que comencé a vender En fuller Porque yo empecé A vender en campaña 8 Y este es un aroma Muy rico Muy fresco La verdad Súper agradable Muy bueno La verdad Este espero también Próximamente sacar La reseña de ella Para reseñarla Próximamente Súper agradable La fragancia La verdad Que vale muy bien La pena Y tiene unas Totas de toronja Entre otras Está un poquito De tojo La siguiente Y la última Es la Armandu Legend by Armandu Que esta fue En el lanzamiento En campaña 13 De hecho La gana más De campaña Aún se venía A la preventa De esta Pero yo ya tenía Las fragancias Previamente Las de las Ateriores Que venía El paquete Venía creo que De 4 por 500 No recuerdo Cuáles venían Pero venían Dos de la nueva Pero no lo adquirí Porque yo ya tenía Esas fragancias Previamente Compradas Y pues me esperé Hasta la campaña 13 Para adquirirlo Y la verdad Que es un aroma Muy rico Muy fresco Se puede disfrutar Tanto en primavera Verano Como en invierno Las otras No lo recuerdo Muy bien Pero ya que Recién el perfume Les diré a fondo Porque no recuerdo Muy bien Lo he usado Nada más Una vez Este perfume Para finalizar Nos vamos ya Con el catálogo De Stanjo Que esta fragancia Se lanzó en campaña 2 Esta fragancia Magnet Edge Y esta tiene Tiene una manzana verde Y notas verdes Que son muy ricas Y deliciosas Con un muguet Súper agradable Igual lo he usado Muy poquito Pero aún así Se la recomiendo Muy ideal Para otoño e invierno O incluso de primavera Verana Es atemporal El siguiente lanzamiento Fue en campaña 4 El Atios Junk Que esta es la versión Juvenil del Atios Similar De esta ya les tengo Reseña en el canal Por si deciden A verla No me acuerdo Se la subí hace un par De meses atrás No me acuerdo Pero ya les tengo Reseñita en el canal De esta fragancia De caballero Por si deciden A verla También un perfume Que recomiendo Para los caballeros Que son varones jóvenes Y no les gusta El Atios Normal Pues el Atios Junk Es muy bueno En campaña 8 Se lanzó la Kiotis Ferenciación por Luis Que esta también Ya les tengo Reseña en el canal Por si desean Ir a verla Sale igual La Merveleux Merveleux Que esta en campaña 9 de estanco Fue la que entré yo A vender Esta Igual ya les tengo Reseña en el canal Por si desean Ir a verla A fondo Y la siguiente Y la siguiente fragancia Desafortunadamente Ya no la tengo Porque ya me la terminé Pero es la Kilómetro 06600 Les voy a dejar Un costado a la imagen De como venía En la campaña 14 Porque desafortunadamente Les voy a repetir Ya no la tengo Ya me la terminé Y espero Próximamente Pedirme un repuesto De ella Ya por último Tengo Las Kiotis Element Que se lanzaron En campaña 15 Fue el último lanzamiento Que tengo Están como este año Que son la Air Y EU También son los Posiciones de reseñarlas Esta es una fragancia Muy agradable Y esta es un acuoso Medio marino Esta si le ha salido Un poquito más Por el tipo de clima Que está ahorita Y esta un poquito menos Siendo que Esta la disfrutaría Más para la primavera Verano Porque es un aroma Más acuoso Más marino Un poquito más fresco Aunque en otoño Invierno igual es muy buena Y hasta aquí Hemos finalizado Este video De los lanzamientos Perfumícicos Que yo adquirí En el 2021 Espero que les haya gustado Es así Que tengan Muy feliz año 2021 Cuídense Y los esperamos En los siguientes videos Que tengan muy bonito día De la noche Sin importar A la hora que vean este video Bye